En la esquina de la disco la vi bailando sobre la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Taba fronteando y consumí Mi mini maldaba Parece que eso ya le gusta Eso se le ve Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Yo fui Mario loco Y bien loco, bien loco Fui Mario loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegue Y contra la pared y no te maquillé a ti malo loco y bien loco bien loco bien loco bien loco yo vine y me pegue y contra la pared y contra la pared y contra la pared y contra la pared no tienes ninguna posibilidad te maquillé a ti malo loco bien loco bien loco bien loco bien loco yo vine y me pegue y contra la pared No, 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 no tienes ninguna posibilidad No, no, no tienes ninguna posibilidad